Te llevo por dentro con una objeción, con un cumplimiento en mi corazón Con un cumplimiento en mi corazón, te llevo por dentro con una objeción Te odio y te quiero, te quiero y te odio Me canto de buscarte y nunca te encuentro Sintiendo un dolor, mi pecho por dentro Sintiendo un dolor, mi pecho por dentro Me canto de buscarte y nunca te encuentro Te odio y te quiero, te quiero y te odio Cuando tú te fuiste yo te quedé Porque me juraste no volverme a ver Porque tú juraste no volverme a ver Cuando tú te fuiste triste yo quedé Te odio y te quiero, te quiero y te odio Saca de tu alma el segundo el dolor Yo te queme y odias, te quiero mi amor Yo te queme y odias, te quiero mi amor Saca de tu alma el segundo el dolor Te odio y te quiero, te quiero y te odio La vengan que dulce pero muy amarga Es un sentimiento que siempre se guarda En un sentimiento que siempre se guarda La vengan que dulce pero muy amarga Te odio y te quiero, te quiero y te odio Yo sé que tu odio a mi no me mata El remordimiento de mujer ingrata El remordimiento de mujer ingrata Yo sé que tu odio a mi no me mata Te odio y te quiero, te quiero y te odio Puedes fingir, pero no lo puedes Te ponés de rosa y sé que me quieres Te ponés de rosa y sé que me quieres Tú puedes fingir, pero no lo puedes Te odio y te quiero, te quiero y te odio Lo que tú hiciste no tiene perdón Rompiste mi alma con una traición Rompiste mi alma con una traición Lo que tú hiciste no tiene perdón Te odio y te quiero, te quiero y te odio Yo quisiera odiarte, pero no me atrevo Amor de mi vida, porque aún te quiero Amor de mi vida, porque aún te quiero Yo quisiera odiarte, pero no me atrevo Te odio y te quiero, te quiero y te odio Te odio y te quiero y tengo tanta rabia Con mucho rencor que a mí me angustiaba Con mucho rencor que a mí me angustiaba Te odio y te quiero y tengo tanta rabia Te odio y te quiero, te quiero y te odio Aunque tú me odies yo siempre te quiero Así pasa el tiempo, yo por ti me muero Así pasa el tiempo, yo por ti me muero Aunque tú me odies yo siempre te quiero Te odio y te quiero, te quiero y te odio Dentro de tu alma hay una tristeza Es ver que tú tienes una gran vergüenza Es ver que tú tienes una gran vergüenza Dentro de tu alma hay una tristeza Te odio y te quiero, te quiero y te odio Yo sé que tu alma tiene un gran rencor Que el amor igual es, perdona mi amor Que el amor igual es, perdona mi amor Yo sé que tu alma tiene un gran rencor Te odio y te quiero, te quiero y te odio